Música Steel Tiger Equipamiento vehicular Trelew Chubut Patagonia Hola amigos, bienvenidos a Jornada Play Nos reencontramos como cada semana Aquí, en Lo que tenés que saber Comenzamos con noticias que tienen que ver con el caso Maldonado Nuevo juez en esta causa Se trata de Gustavo Geral Quien ya se encuentra trabajando en Esquel Junto con su equipo La crisis textil continúa golpeando Fuertemente a la ciudad de Trelew En este caso Sedamil ha suspendido A más trabajadores Y desde el gobierno provincial han gestionado Ayuda en Buenos Aires Por parte del gobierno nacional Y una noticia positiva tenemos que contarte Tiene que ver para muchos positiva Y para otros no tanto Tiene que ver con los feriados puente Han vuelto entonces y volverán en el 2018 Los feriados puente Esto fue sancionado por el Senado De la Nación y el gobierno Entonces ahora definirá Cuáles serán los días Que funcionarán como feriado puente En el 2018 Y volvemos también a hablar De el boleto estudiantil gratuito Aquí en la provincia de Chubut Está en duda su continuidad para el 2018 Esto fue asegurado por fuentes del gobierno provincial Por parte de estudiantes, docentes y no docentes Quienes son los beneficiarios de este boleto Hay mucha preocupación Y se están realizando diversas gestiones Y reuniones para ver cómo continúa este tema Y como siempre antes de cerrar Este mini compacto que tenemos aquí en Jornada Play Repasamos los datos del tiempo Un fin de semana que va a arrancar bastante inestable En general para toda la provincia Sobre todo para el oeste y para el este Con algunas nevadas en la zona cordillera Y algunas probabilidades de lluvias también En la zona costera Fin de semana con temperaturas agradables Que van a rondar entre los 18 y los 20 grados Y esto fue lo que tenés que saber Nos reencontramos la próxima semana Aquí en Jornada Play ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.